Ahí estamos. Buen día a todos, buen sábado para todos. En este ciclo de entrevistas que estamos realizando para conocer la actualidad del fútbol femenino en distintos puntos de la provincia de Neuquén y también de Río Negro, hoy vamos a tener una nota con Nicolás Sastre, que está a cargo del equipo del Club Embajador de San Martín de los Andes. Vamos a estar charlando con él para conocer cómo es el trabajo que llevan adelante y además también porque recuerden que hoy a partir de las 7 de la tarde vamos a hacer el conversatorio de entrenadores y entrenadoras de fútbol femenino que lo van a poder seguir por el Facebook de Copando Cancha, ¿ok? Así que ahí lo pueden ver a partir de las 7 de la tarde. La idea es que puedan ir dejando sus consultas, que puedan ir preguntando todo lo que quieran para que también en la medida que yo lo vaya viendo a los mensajes ahí en Facebook les pueda ir transmitiendo sus consultas, sus dudas o sus comentarios y saludos a los entrenadores y las entrenadoras que van a estar participando hoy. A partir de las 7 de la tarde, el otro sábado, gracias a que la Asociación de Fútbol Femenino una vez que comenzó a difundir esta actividad, este conversatorio, tuvo bastantes interesados en participar. Hemos tenido que pensar en un segundo encuentro que va a ser el próximo sábado, seguramente con un nuevo horario, luego lo estaremos difundiendo durante la semana. Pero hoy vamos a hacer una tanda de 6, que mientras esperamos que Nicolás se sume a la transmisión les cuento que va a estar María Nazarena Fuentes, de Viedma, va a estar Nicolás Sastre, nuestro entrevistado de hoy, que es de San Martín de los Andes, va a estar Laura Barros, que es del Club San Francisco, de Junín de los Andes, va a estar Federico Tello, que es el técnico de las Leonas del Club Regina, va a estar Julieta Valenzuela, que tuvo un paso por el fútbol femenino de Cipolletti, y va a estar José Luis Pereira, que es coordinador de un proyecto de fútbol femenino en San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires, así que también vamos a estar viendo cómo lo ve él desde allá, cómo se trabaja en el fútbol femenino infantil de allá, porque cuando nos ponemos a pensar en las trabas o en los problemas que tienen que pasar a diario quienes conducen un equipo de fútbol femenino y quienes llevan adelante un proyecto de este deporte, encontramos que no importa en qué ciudad estés trabajando o en qué provincia lo estés haciendo, encontramos que los puntos difíciles se asemejan, ahí es donde tenemos un punto de encuentro en las dificultades que a veces tienen que sortear quienes llevan adelante estos proyectos, que a veces son trabajos silenciosos que quizás no se conocen, a veces no tienen la difusión que merecen y bueno, eso también es parte de nuestro trabajo que hacen. Me quedé pensando porque no reconocía a Nico con su nombre de Instagram, entonces me quedé pensando si era él para darle acceso. Hola Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo andás, Caro? ¿Todo bien? ¿Vos? Bien, todo tranqui, por suerte. Bueno, me alegro, muchas gracias. Ese nombre de Instagram me perdió un poco, ¿eh? Es secreto, eso son las primeras sílabas de algunas palabras que van marcando algunos momentos de mi vida. Ah, mira vos, bueno. Lo sé, yo solo creo que puedo descifrar eso. Bueno, ahí le mandamos un beso grande a Emi Murati que nos está escuchando desde el súper, muy bien ahí, haciendo el aguante por más que está en pleno proceso de compras, así que un beso grande para ella. Bueno, ya se va conectando mucha gente, ahí se ofreciendo hoy, dale Nico, bueno, gracias a todos los que se van sumando, a nuestros amigos de Copando Cancha OK, hoy la transmisión es a través del Facebook de Copando Cancha OK. Hace un ratito estuvo charlando Diana Larrat con una de las participantes de este conversatorio que va a ser hoy en la tarde, estuvo charlando con María Nazarena Fuentes de Viedma, y bueno, y ahora vamos a terminar este ciclo de entrevistas previos al conversatorio con Nico Sastre. Nico, me gustaría que te presentes, que nos cuentes un poquito quién sos, para quien por ahí no te conoce. Bueno, yo nací en Miramar, a los 10 años me vine a vivir a San Martín, tenía en el año 95 más o menos, y de ahí viví acá en San Martín, hasta más o menos los 13 años que nos fui a Buenos Aires a probar a perro, y estuve dos años viviendo ahí en Buenos Aires, después renuncié a mi sueño futbolista, volví a San Martín, terminé la escuela acá, estuve viviendo en España también, fui con la idea de trabajar, no de jugar al fútbol, pero pude hacer las dos cosas también. Si bien no podía vivir del fútbol, nada, tenía que laburar y algo cobraba, y me ayudaba a complementar mi sueldo, y después me volví, cuando nos agarró la crisis allá en España, volví y ahí me encontré con el embajador, y empecé a jugar desde su debut oficial, el club es un club muy joven, digamos, así que en el 2013 creo que fue que debutamos en la liga acá de San Martín de los Andes, al poquito tiempo surgió el fútbol femenino, hasta que llegó un momento que había quedado vacante el puesto de DT de las chicas, y yo estaba en la subcomisión de fútbol, no encontrábamos, digamos, no encontrábamos nadie que pueda ocupar ese lugar, sobre todo yo siempre tuve la idea de que sea una mujer, pero las mujeres estaban jugando, no teníamos jugadoras retiradas, entonces agarré el equipo yo, y la verdad que no tenía intenciones en ese momento, todavía estaba terminando de ser jugador, pero bueno, de un día para el otro, pasé de ser jugador a entrenador, seguí diciendo las dos cosas por un momento, y después al poquito tiempo me di cuenta que ya no me daba más, tuve que elegir o mi último momento de jugador, o ser entrenador como se debe ser, digamos, con toda la cabeza puesta ahí. Así que tomé la decisión de ya retirarme así del fútbol, entrenando y esas cosas, me pasé a la liga de veteranos, y me dediqué a ser entrenador de las chicas, y estoy muy contento de haber tomado esa decisión. Ahí dice María Julia González, alto de té, te queremos, bueno, ahí van apareciendo las chicas también, que sé que armaron todo una... Sí, seguramente me van a hacer bullying, seguramente, ya ayer me hicieron bullying por la foto de Flyer, pero bueno, ya las tengo todas anotadas, así que ya les dije que si me hacen bullying van a ir al banco. Hacéla correr una cuanta vuelta de más, ¿viste? También. También, también, también. Últimamente están corriendo bastante, al principio me costó, eran bastante vagas, pero la verdad que ahora están corriendo y están entrenando mucho, así que no les molesta correr ahora. Bueno, ¿y cuánta gente tenés en el plantel? ¿Cuántas jugadoras? ¿Y en el equipo técnico también? Bueno, jugadoras, hoy tenemos 27 están anotadas en la lista, pero 27 mayores, ¿no? En la lista de una fe, y así que están activas y comprometidas, porque algunas están lesionadas, algunas por ahí fueron algunas apuestas que las pusimos en la lista, pero por ahí estábamos esperando el momento ese en donde se comprometen, digamos. Pero sí, serán 23, 24 que están activas. Bien, un montón. Bien. ¿Y vos estás solo en la conducción técnica o tenés algún equipo que te acompañe? Empecé solo, pero no, solo no. Empecé con el Meji, que es el compañero de una de las jugadoras, de Manny. Él siempre, yo miraba los partidos de las chicas y él siempre, desde que las chicas jugaron su primer partido, siempre estuvo ahí, siempre mirando los partidos, llevando el agua, llevando el botiquín, entrando a la cancha, estando con las chicas, haciendo todo lo que necesitaban. Así que cuando yo empecé de entrenador, obviamente le dije que quería que esté conmigo y empecé con él. Después de viaje me abandonó y un amigo mío, uno de mis mejores amigos, que compartimos fútbol toda la vida y que la verdad que nos entendemos mucho y es como un ojo que yo necesito, digamos, para ver lo que yo no veo, que se llama Fernando Bogueto, que también hoy me está ayudando. Y tenemos al Chino Sosa también, que es el profe, que empezó ahora esta pretemporada, que es un referente muy importante acá de San Martín, que aparte de ser profe, es exjugador de fútbol, sabe mucho de fútbol, tiene experiencia entrenando, así que le hizo una gran pretemporada a las chicas y hoy las tiene entrenando por Instagram también. Eso te iba a preguntar, ¿cómo van trabajando durante la cuarentena? Pero antes de eso, antes de que me cuentes cómo están actualmente, vos también estás con el fútbol infantil, ¿no? También tenemos la escuelita de fútbol infantil, que la empezamos hace un año, más o menos, un año y unos meses. La verdad que en esto de empezar con las chicas, empecé a encontrarme con las realidades del fútbol femenino, ¿no? Siempre me llegaban o nos llegan jugadoras de edad adulta, digamos, que con una valentía enorme deciden jugar al fútbol y para mí está buenísimo y yo las recontra admiro y encima aprenden muy rápido, pero sí vi la necesidad de que las chicas, sobre todo por la parte técnica, empiecen a jugar desde chiquitas al fútbol. Es muy importante no perderse esa parte del aprendizaje en el fútbol. Y empecé a preguntarle a mis jugadoras qué había pasado, que cuando eran chiquitas no habían jugado y bueno, surgían las que amaban el fútbol y siempre les gustó el fútbol desde chiquitas, muchas por ahí les habían hasta prohibido jugar al fútbol. Y algunas quizá por una cuestión cultural ni siquiera lo miran al fútbol. Entonces, nada, vi esa problemática y apuntamos al fútbol femenino infantil. Que si bien acá hay jugadoras chiquititas que empiezan en los clubes mixtos, que está bueno y que yo creo que está bueno el roce, digamos, que tienen ahí y la verdad que se forman muy buenas jugadoras cuando hacen fútbol mixto, también genera que muchas otras no elijan ese deporte, digamos, ¿no? Porque llegar a un grupo de fútbol y que sean 20 chiquitos y dos mujeres quizá inhibe a muchas. Entonces prueban y dejan, prueban y dejan o directamente ni van. Entonces, va, eso por lo menos es lo que yo me di cuenta. Entonces vi la necesidad de armar una escuelita femenina infantil y empezar a trabajarla desde chiquita y que jueguen entre nenas. Sí, a veces ocurre por ahí en ciudades más pequeñas que tienen que hacer el fútbol mixto porque la cantidad de nenas no les alcanza para hacer por ahí, aunque sea dos equipos, como para que compitan entre sí o hagan partidos amistosos, ¿no? Por eso, porque me hiciste acordar, el otro día tuvimos una nota con una referente de bajada del agrio y nos contaba eso, que tienen el mixto y bueno, y es porque la cantidad de nenas, a pesar de que son un montón, todavía no da como para un pequeño torneo y demás. Entonces, bueno, hasta que crezcan un poco, van jugando con los varones. Tal cual, tal cual. Sí, es así, a mí me pasa. Nosotros tenemos por ahí en el mismo entrenamiento una nena de 5 y otra de 12. Entonces es muy difícil. Lo bueno del fútbol femenino es que ellas entienden la situación en la que están y las más grandes cuidan a las más chiquitas y se vive eso de que se adaptan los entrenamientos y lo respetan y saben que está bien que sea así, digamos. Están contentas de jugar con nenas. Sí que reclaman por ahí competencia, pero bueno, es lo que decís vos, de que por ahí no se pueden armar equipos todavía. Todavía no termina de cuajar. Yo creo que la discusión es clave en eso también, ¿no? La cultura se cambia difundiendo para que más nenas empiecen a jugar y yo creo que el volumen de mujeres automáticamente va a hacer que se empiecen a ver competiciones y todo, ¿no? Sí, yo creo que va a llegar un punto que aquellos con los que todavía nos encontramos que toman las decisiones y que no toman nunca una decisión para el lado del fútbol femenino, en algún momento no les va a quedar otra. Muy a su pesar no les va a quedar otra porque la realidad es que cada vez somos más las que jugamos y cada vez este mundo es más grande. Porque además vos recién decías algo, dijiste una de las cosas lindas que tiene el fútbol femenino que es que las más grandes cuidan a las más chicas. Pero además, es verdad eso. Esa es una de las cosas que tiene esta actividad. Te va a pasar, al que no haya ido en un compartido de fútbol de mujeres, por ahí te va a pasar que se va a sorprender con que, por ejemplo, tiene que empezar el partido y una es mamá porque generalmente las mamás van con sus hijos a jugar. En el caso de los varones no siempre pasa que se llevan a todos los hijos cuando les toca el partido, ¿no? Pero en el caso de las mujeres sí se ve mucho, que se dan con sus hijos. Y claro, cuando entran por ahí, yo he sido testigo y he estado, que te pasan, viste el bebé y te dicen, me lo cuidás un ratito porque tengo que jugar y no te conocés más que haberte visto en la cancha, ¿viste? Y te dan esa responsabilidad y vos también te lo tomás así porque es un ratito que tiene esa mujer para desconectarse un poquito del mundo, para hacer deporte, para hacer lo que le gusta. O sea, es algo que yo en el fútbol de los varones no lo veo y lo valoro tanto en el fútbol de las mujeres porque algunos creen que el fútbol femenino se limita a que una mujer atrae una pelota. No, no, es un mundo maravilloso, tiene un montón de cosas muy lindas. Sí, la verdad que se ven un montón de cosas lindas. Yo viví el fútbol masculino desde los cinco años, o sea que ahora me estoy encontrando con otro fútbol. O sea, tengo un parámetro y bastante experiencia en lo que es el fútbol masculino y sí que noto un montón de cosas diferentes en el fútbol femenino que me parecen muy lindas y muy buenas, digamos. El trato entre las jugadoras también se tratan bien, se entienden, son como compañeras, no son rivales ni enemigas, a veces que eso sucede mucho en el fútbol masculino también. Es como toda una comunidad de fútbol. El fútbol masculino está todo división por equipos, por grupos, y el fútbol femenino lo veo como unido en ese sentido. Digamos, el fútbol es uno, no es por equipos, digamos. Bueno, y con esta cuarentena, ¿cómo están ustedes con el equipo? ¿Cómo hacen para no perder las ganas, para no desanimarse y para no perder el estado físico que el profe les hizo durante la pretemporada alcanzar y que ahora no se achanchen las jugadoras? Claro, y sí, hicimos una pretemporada hermosa y jugamos dos partidos. Pero sí, la verdad que se está haciendo largo y es complicado, porque aparte de mantener lo físico, también hay que mantener la motivación, el compromiso y la unión en el grupo. Y hacerlo desde un teléfono de tu casa es difícil, porque el fútbol es todo lo contrario, es verse las caras mucho. Entonces, está complicado, pero la iniciativa del chino que hizo que hace vivos de Instagram lunes, miércoles y viernes y hace unos entrenamientos. Entonces, las chicas entrenan tres veces por semana. Y yo, desde mi parte, lo que empecé a hacer es mandar videos para empezar a trabajar cosas tácticas, por ejemplo. Ya sea grupales, le mando cosas grupales para que todas vean cómo funciona nuestro sistema y de qué manera se ve el fútbol desde arriba, digamos. Y después también videos individualmente a cada una, por sus puestos y por lo que uno quiere que hagan, siempre pensando en lo que vamos a trabajar y hacer a la hora de cuando volvamos, digamos. Un técnico no para de pensar en eso. O sea, por lo menos a mí me pasa eso. Por más que parezca que faltan varios meses, yo estoy pensando como si mañana jugáramos. Es así. Así que con los videos... ¿Debes pensar que de un rey? Claro. Bueno, eso nos mantiene vivos. A veces me quiero meter adentro de los videos. Pero... No, nada, eso. Tampoco quiero mandar mucha info porque yo considero también que está bueno mandar lo justo y lo necesario para no marear porque el fútbol es muy grande, es muy infinito. Y solo considero que tengo que enseñar lo que vamos a trabajar. Entonces, tampoco es que estoy mandando videos todo el tiempo, pero sí que pude por lo menos tocar todos los puestos y mandar cosas que sé que nos van a salir después. Después también hay gente hablando de fútbol. Yo miro mucho eso. El video de Velasco el otro día que mandaron al grupo de la asociación, lo reenvié y estuvo buenísimo. La verdad que esas cosas me encantan a mí también. Y todo lo que considero que está bueno, se los mando. Buenísimo. Ahí en la ciudad... Bueno, vos estás desde hace muchos años ahí, ¿no? Y quienes somos de vacacionar en San Martín, bueno, hemos ido viendo el progreso, el crecimiento de aquel pueblo en que dejaban las puertas sin llave, qué sé yo. Conozco mucho San Martín. A lo de hoy que, bueno, sacando esta situación particular, digamos, de una situación normal, se han acostumbrado los pobladores de San Martín a vernos a los turistas todo el tiempo, ¿no? Y ese cambio de ritmo de la ciudad. ¿Cómo te pegó a vos? Porque vos venís de... Bueno, aunque estás desde muy chiquito, digamos, pero te has acostumbrado a esa vida tranquila que te proponía la ciudad cuando llegaste y ha cambiado muchísimo ahí. Sí, sí, la verdad que sí. Pero sigue siendo un pueblo, ¿eh? Y yo por lo menos tengo... No vivo en el centro, que es donde más se vive eso, digamos. Entonces como que mi vida mucho no cambió. En ese sentido, no me afectó mucho eso. Y al contrario, uno ve el pueblo cada vez más lindo y está orgullosísimo de que gente venga a visitarlo, digamos. O sea que no me molesta y la verdad que sí. Me adapté bien, aparte he vivido en muchas ciudades y la verdad que no. De todos los gustos. Y no me molesta. Y mi vida la mantengo igual que siempre, digamos. Y ahora, en este momento que, bueno, que justamente una de las mayores actividades que tiene San Martín es el turismo y que está, bueno, con esta situación del coronavirus, ¿cómo lo ves? ¿Qué charlas con los vecinos? ¿Qué te dicen? Y ahí preocupación. Preocupación porque obviamente vivimos del turismo y mucha gente vive del turismo y es un panorama incierto, muy incierto. Y eso a la gente por ahí le genera un poco de pánico. Pero yo creo que por ahora está todo bien, está todo tranquilo. Por suerte no hay casos. Se ve movimiento en el pueblo. La verdad que se está empezando a hacer una vida más o menos como la que teníamos antes. No sé si es por ley o es por una cuestión de que ya la gente se está sintiendo segura y no tiene miedo. Entonces se está viviendo un poco más normal el día a día. En España, ¿dónde viviste? ¿En qué ciudad? Alicante. Provincia de Alicante. Varios pueblitos de la provincia de Alicante. Ah, mirá qué lindo. Bueno, con respecto al conversatorio que va a haber hoy, a las 7 de la tarde, lo recordamos a todos, Nico va a ser uno de los que va a estar participando en este conversatorio de entrenadoras y entrenadores. Va a ser a las 7 de la tarde, a través del Facebook de Copando Cancha, ¿ok? Bueno, ¿cómo te preparas para este encuentro? ¿Cómo me preparo? No sé. No, estoy, la verdad que nervioso. Yo no estoy muy acostumbrado a estar frente a cámaras ni a... Salvo, es loco, porque por ahí me pongo nervioso delante de un teléfono, pero en realidad no me pongo nervioso delante de 20 jugadoras que me están mirando. O de algún grupo. Eso por ahí me tiene un poco mal, pero... Pero después, nada, siento como que es una oportunidad para poder explicar un poco lo que pasa, que yo hoy me siento como responsable de hablar de lo que está pasando en el fútbol de San Martín. Que está en problemas, históricamente está en problemas. La verdad que hay muchos problemas en San Martín, hay abandono, hay una anarquía, no hay fútbol. Hace rato y por lo menos tratar de describir ese problema que tenemos acá. No solo fútbol femenino, ¿eh? No es una cuestión de género, es una cuestión de nuestra... de la gente que está en el fútbol, de nosotros, de todos los responsables que estamos acá haciendo el fútbol y que no podemos lograr que haya un fútbol como la gente. Jugadores, dirigentes, equipos, árbitros y municipalidad, todos. ¿No tienen liga ahí? Sí, hay una liga, pero no... casi como que no estaría funcionando. Ahora la liga masculina tiene seis equipos y la liga femenina, no sé cuántos quedaron ahora, pero más o menos los mismos. Los campeonatos no se juegan, no se terminan de jugar, las canchas son un desastre, los árbitros sufren de violencia, ellas no se capacitan tan bien. Sí, ellos deciden por X motivo suspender la liga, la suspenden. Pero sobre todo, sobre todo la violencia fuera de la cancha y dentro de la cancha hace que, por ejemplo, nosotros como club decidimos llevar nuestros equipos a Junín. Y hoy estamos participando de la liga de Junín de los Andes, que nos abrió las puertas de su ciudad, que aún teniendo tres canchas y teniendo un montón de ligas, un montón de campeonatos y de equipos, nos hicieron un lugar y la verdad que, por suerte, pudimos disfrutar, estamos disfrutando de jugar en una liga organizada. Así que siempre... Y dedicarnos a pensar en el fútbol, porque hasta que no fuimos a Junín siempre estábamos con otras cuestiones, que eran extrafutbolísticas. Y la verdad que yo sentía que no le estaba enseñando nada de fútbol a las chicas, sino que estábamos hablando de los problemas que estábamos viviendo en el fútbol de San Martín. Así que eso es triste, pero bueno, y es un salve-se quien pueda, porque así como nosotros como equipo nos fuimos para allá, también las mejores jugadoras de acá de San Martín también se van a jugar a Junín, lo que hace que la liga de Junín sea muy competitiva. Y bueno, nada, eso, qué sé yo. Está tocando fondo el fútbol de San Martín, pero siempre es un poquito más. Siempre hace rato que vengo diciendo que tocó fondo y en realidad siempre es como que el fondo es un poquito más. Después de mucho tiempo, vos imaginate que, por ejemplo, yo ahora que entré a la liga de veteranos pude recién en San Martín jugar en una cancha de césped sintético. Si no hubiese estado toda la vida, y como así le pasó a mucha gente, digamos, que juega al fútbol acá, de no conocer lo que es una cancha de pasto, una cancha de sintético. Siempre en una cancha de tierra que es lo que el viento dice que es, digamos, ¿no? Viene el viento y si lleva la arena para aquel lado, hay arena en un costado, hay asfalto en el medio, hay piedras, objetos cortantes, las canchas pintadas así nomás, no hay un camión resgador que se haga que se pueda jugar al fútbol bien. En la época de sequía, acá hay cenizas, la ceniza es muy volátil y habían jugadas que yo estaba de afuera y no veía directamente la jugada que era lo que estaba pasando. Que eso es lo de menos, imaginate estar jugando y tener que estar todo el tiempo respirando eso con los pulmones abiertos, ¿no? Claro. Bueno, y así un montón de cosas. ¿La liga depende de la municipalidad o es independiente? No. No, es independiente, la liga es independiente, es Lifusma, la liga de fútbol de San Martín de los Andes, Lifusma. Ah. Ahora está con problemas de papeles, porque tiene personería jurídica, supuestamente la liga lo hacen los clubes, la municipalidad, no sé exactamente, no te quiero mentir ni decir cosas que no estoy seguro, pero yo creo que la municipalidad aporta cierto dinero y la liga se maneja, digamos, entre clubes. Lo que pasa que cada uno tira para su lado, cada uno, no hay una unión de clubes, entonces es muy difícil así. O sea, que es lo que me enseñó Junín, ¿no? En Junín vos vas a una reunión de delegados y no es una reunión de los delegados de los equipos, sino que es una reunión de los que están armando el fútbol, de los que están organizando el campeonato. Entonces, después en la cancha es donde somos rivales, ¿viste? Pero bueno, acá eso todavía no se entiende. No sé, y hay una ausencia para mí también del Estado, ¿no? de mirar para un costado con lo importante que es el fútbol en San Martín, ¿no? Mujeres, hombres, en los barrios, ¿no? Yo conozco muchos casos de chicos, por ejemplo, que viven en barrios complicados y si no hay partido el domingo, el sábado salen y bueno, salen y se acostarán a las 8 de la mañana, pero si hay partido se cuidan. Claro, la disciplina. Sí, se cuidan, por amor a su camiseta, por amor al barrio, por lo que sea, por amor al fútbol, pero se cuidan. Entonces, muy importante. Pero bueno, parece que no, no sé, hay algo que no termina acá de hacer que el fútbol pueda, aunque sea, empezar a mejorar. Ahora empezaron los trabajos de la cancha de sintético del estadio municipal. y vi que en una de las canchas se hicieron ahí unos trabajitos, así que, no sé, y justo vino la cuarentena, o sea, es el colmo. Una vez que habían empezado a hacer la cancha, ahora está. Pero bueno, por ahí empezamos a mejorar, ahí por lo menos teniendo una cancha como la gente. Sí, el tema después sí se la presta, que no pase como en otras ciudades que cada vez que hablamos con algunos referentes, ah, tenemos una cancha hermosa, de sintético, recién inaugurada, pero no nos dejan entrenar ahí. bueno, que no sea solamente para la foto. ¿No? Ojalá que no. No, ojalá que no, ojalá que no. No creo que sea así, no, no. Lo que sí va a pasar es que una cancha no va a dar abasto, eso seguro. O que no tiren a las chicas a entrenar a las 7 de la tarde cuando ya no queda casi luz, ¿no? Bueno, esas cosas. Eso puede pasar también. Eso pasa. Nico, y cuando vos contaste a tu familia, a tus amigos que ibas a empezar con el fútbol femenino, ¿qué te dijeron? ¿Alguno te dijo no, con las mujeres no, vas a tener lío? ¿O te apoyaron? No, no, me apoyaron, mi familia siempre me apoya en todo. No, lo que me pasa a veces es que, no sé, lo comentás en algún grupo de hombres y cuando decís que sos técnico de fútbol femenino, este, como te dicen, uy, la sensación que me da es como, como que vos no sos ningún boludo, ¿viste? Ahora estás entrenando a chicas, ¿viste? Pero lo ven por ese lado machista y no, pero bueno, la verdad que no, nada que ver. Nada que ver. Pero solo eso, la verdad. Claro, no, no, te preguntaba porque a veces dicen que cuando hay más de dos mujeres en un lugar ya es para cotorreo, dicen algunas, ¿no? Entonces, o para lío. Por ahí algún amigo te había dicho, no, mirá que te vas a meter ahí, qué sé yo, ¿no? Y a veces, que le pasa a muchos hombres, ¿eh? Se quieren sumar al fútbol femenino, pero por estos comentarios, este miedo, o por no, porque sus amigos no lo carguen, no se animan. No, yo la verdad que tengo la suerte de estar en un grupo buenísimo, que eso no me pasa, si bien es verdad que cacarean bastante, a veces, pero, pero nada, la verdad que son un ejemplo para mí como grupo son un ejemplo, sobre todo porque llegaron al fútbol y llegaron al fútbol sin saberlo, sin tener una referencia de lo que era el fútbol, entonces por ahí mi desafío fue llevarlas a un lugar donde sepan que eso es el fútbol, ¿no? Para que tengan una referencia el día de mañana que no venga cualquiera y les enseñe cualquier cosa en la mente, ¿sabes? Y hoy yo estoy orgulloso de lo que son como grupo. ¿Tenés alguna jugadora de las más chicas o del plantel de primera que vos sabés que sueña con ser profesional del fútbol, con vivir de esto, digamos, ¿tenés alguna que lo vive pensando a futuro con poder tener una posibilidad en Buenos Aires, en la selección? ¿Sabés que yo me doy cuenta de que por ahí no existe eso todavía, por lo menos a mí, acá en lo que me ha pasado, ¿viste? Debe ser porque recién ahora el fútbol es profesional, digamos, está venido acá, en Buenos Aires, ¿no? Pero no le veo esa ambición que tienen los nenitos que a los seis años ya quieren jugar un mundial, digamos. Sí, sí tengo una nena que yo creo que tiene condiciones para hacerlo, que tiene 13 años. Tengo dos nenas de 15 y una de 13 y dos de 17 que serían las menores que ya están jugando con el equipo de primera. Y Lu, que tiene 13, nada, yo creo que tiene condiciones para ser futbolista profesional y sí le veo que ama el fútbol y le veo que es muy prolija y le veo que tiene muy aplicada y si le decís algo va, lo hace, si tiene que ir al gimnasio, va, lo hace. Y bueno, ni hablar de la pegada que tiene que no sé de dónde la sacó porque llegando a mi casa que tengo una canchita, miro a la canchita y había una nena por pegarla a la pelota y ya su postura, digamos, hizo que me llame la atención cómo se paró delante de la pelota y entonces frenó la camioneta, bajó el vidrio y me quedo esperando a ver cómo le iba a pegar. Y nada, cuando la vi pegarle puse el freno de mano, abrí la puerta y me bajé a buscarla y a preguntarle cómo se llamaba y de dónde había aprendido a pegarle hacia la pelota. Y me dijo que no, que no había jugado en un club, que nunca había jugado, que solo había jugado en el potrero y que había aprendido copiando. Miraba mucho el Barça. Así que le dije que ya tenía club enseguida y la trajimos para el embajador. Qué bueno, qué bueno ese ojo para encontrar jugadoras también porque quizás de otra manera esas niñas no se acercan al club, se quedan jugando en el barrio, ¿no? Y el club te da otra forma de ver el deporte también. Te genera disciplina, te genera sentido de pertenencia, que es lo que vos decías hace un rato con los varones que se acuestan temprano porque el domingo hay partido, ¿no? Me ponía el ejemplo de los varones pero las mujeres también tienen en la mayoría de los casos tienen este amor por el club, entienden que tienen que descansar, no corren una vuelta menos de la que dice el profe, ¿no? No, son muy aplicadas, sí, muy aplicadas. Y una capacidad de aprendizaje muy grande, la verdad que es muy grande. Lo que decís lo hacen, quizás la parte técnica es lo más, la que más, digamos, tiempo lleva pero todo lo demás lo entienden, lo aplican y siempre van mejorando día a día. Yo siempre veo las mejoras día a día. Y una intención de superación muy grande, siempre se quieren superar, siempre. Las chicas, mirá, te doy un ejemplo, por ahí me estoy yendo el tema o no sé si te estoy respondiendo la pregunta pero una cosa lleva a la otra. El club, bueno, siempre hay que hacer eventos, ¿viste? para juntar guita, para pagar los torneos, para pagar camisetas, para hacer un montón de cosas. Y el club a fin de año tiene, hay una fiesta acá que se llama el Trabón, que es muy importante, que hay un puesto que son tres días donde explota y donde hay que hacer comida y la verdad que es una organización muy complicada, digamos, ¿no? Bueno, el club hacía varios años que lo estaba haciendo y el año pasado se lo, se dio la organización al fútbol femenino del club porque porque veían cómo las chicas estaban organizadas, digamos, ¿no? Y todas las cosas que venían haciendo. Entonces, como premio se le dio la organización del Trabón para que ellas lo organicen y obviamente se queden con un porcentaje de las ganancias, un porcentaje grande de las ganancias. y obviamente lo organizaron, lo organizaron perfecto, lo trabajaron, obviamente con ayuda de los socios también del club y todo, pero todos se pusieron en el equipo al hombro muy bien y el club les dijo que con la plata podían hacer lo que quisieran, digamos, ellas tenían el poder de elegir lo que querían hacer con ese dinero y ellas lo que hicieron fue comprar materiales deportivos muy buenos y muchos encima y pagarle al chino, digamos, para tener una muy buena pretemporada, digamos, o sea que se gastaron ese trabajo para hacer más trabajo, digamos, todo para superar su mejor trabajo. Mirá vos, claro, porque de otra manera, aparte ustedes tienen que viajar para las reuniones y para los partidos hasta Junín, para el que no sepa cuánto tiempo te lleva eso, cuál es el gasto, se te va todo el día, ¿no? en eso, pero, y el gasto también, ¿cómo lo cubren? ¿Cómo hacen? Sí, son 40 kilómetros hasta Junín, vamos en auto, las reuniones de delegado tenemos un delegado allá, en Junín, antes íbamos nosotros, yo por ahí iba o iba a otro, nos turnábamos para las reuniones y también era un bajón, pero lo hacíamos hasta que conseguimos un delegado que está allá. Y después en los partidos las chicas lo que hacen, se enlistan para quienes son las que están en el, van a estar el fin de semana y ponen si tienen disponible un auto o no. Entonces nos reunimos en nuestro predio y desde ahí nos repartimos y bueno, ahí cada auto maneja la economía de la NAFTA y eso. Ah, bien, digamos, ¿no sale del club ese gasto? Ese gasto no sale del club. No. ¿Cuántos son sus clientes? No sé exactamente cuántos tendrá, pero más o menos, yo calculo que es 300, pero me parece que me quedé en el tiempo me parece con ese número. O no sé. El club es un club social, la cuota que pagamos es social, digamos, ¿no? Por eso muchas cosas las tenemos que trabajar para poder tenerlas porque si no, con la cuota, digamos, la cuota nos cubre un seguro y pagamos un mínimo de actividad y nada más, digamos. Lo mismo que los espacios cerrados en invierno que no podemos usar nuestro predio también lo tenemos que pagar, alquilar, tenemos que alquilar una cancha. Otro problema que tenemos con Martín es los espacios cerrados que son claves porque en invierno es imposible entrenar afuera. Claro. Te preguntaba sobre la economía del club y cómo hacen, porque bueno, es una realidad de todos los clubes. Los equipos tanto masculinos como femeninos tienen que organizarse para juntar plata, ponen sus autos, son, digamos, compañeros en eso de que si uno no puede lo pasan a buscar, lo llevan. Pero bueno, también al club a veces le cuesta, digamos, porque si no es por ahí caerle a los clubes y en realidad es muy difícil para un club llevar adelante la actividad, cobrar una cuota mínima, que a veces todos sabemos que por ahí alguno no lo paga y de todas formas el club, digamos, no te saca ni nada, ¿no? el trabajo social que hace la inclusión a veces hace que no, que no, que deje pasar que alguna no pague, ¿no? Y a veces se vuelve muy difícil la actividad para los dirigentes, para las comisiones directivas de los clubes, entonces también me gusta que cuentes esa parte porque si no a veces es solamente caerle al club, no decirle, pero no hacen esto, lo otro, tenemos que poner plata, sí, pero es la realidad de todos los clubes, es lamentable, pero con todos los dirigentes que hablo es lo mismo, o sea, es todo a pulmón, a ponerle su tiempo, en muchos casos poner la plata, es difícil así. Sí, la verdad que sí, la verdad que es muy difícil, lo que pasa es que los clubes sociales como el nuestro somos nosotros los dueños, o sea, reclamar el club es reclamarte a vos, o sea, lo que incentivamos por ahí desde el club y me parece que es importante es la participación, digamos, ¿no? Que no sean dos o tres personas como pasan en algunos clubes o en algunos lugares donde se le carga toda la responsabilidad de que la pelota ruede, que con todo lo que tiene que pasar antes para que sea posible eso, es mucho trabajo para pocas personas. Aparte de que me parece que es lo lindo de un club, ¿no? No solamente ir y ponerse la camiseta y salir en la nota en una nota o en lo que sea, sino el día a día y el ir creciendo todos juntos, digamos, me parece que eso es clave y hablar de que eso también hace a la unión del grupo, ¿no? y que después los resultados, ese es el resultado y el éxito, digamos, después si solo se juega el fútbol para salir campeón, yo creo que el camino es equivocado. Nico, nos quedan los últimos diez minutitos, tenés 36 años, sos joven, somos joven que yo, y te quiero preguntar ¿cómo ves este movimiento de mujeres, los espacios que vamos ganando, la lucha diaria, que también es una lucha diaria, ¿cómo la ves? ¿qué te parece que hemos alcanzado? ¿qué nos falta? ¿y cómo se vive ahí en San Martín? Mirá, nada, yo siempre, ya se lo dije varias veces a las chicas, y yo creo que la mujer está y va a revolucionar el fútbol, y creo que lo está haciendo por el empuje que tiene, no sé, eso que hacen ustedes en la asociación, ¿no? Y todo lo que están haciendo, lo que se están moviendo, y las notas, y el mandarme mensaje para que mande una la presentación y el no sé qué y el no sé cuánto y reunión acá y yo digo, y sí, es así, tiene que ser así, tiene que haber gente que está empujando, 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 porque si nos queda, la gente si no tiende a quedarse y todo es más lento, ese empuje que tiene la mujer que así como lo vean ustedes, lo veo en las chicas en mi jugadora, entonces veo que es un factor común que tienen, que no son ellas solas, sino que es la mujer en sí que tiene ese empuje, y creo que la manera también para para recuperar el tiempo perdido que tiene el fútbol femenino que hoy uno de los problemas que tiene es el tiempo que perdió, ¿no? Sí, a veces nos planteamos incluso en el marco de la asociación de fútbol femenino de Neugenio Río Negro el tema que si no es entre todas no vamos a poder. Ayer, hace unos días nada más, pero ayer publicamos una nota sobre un caso para quien no sepa del que se cumplió un año. Hace un año las jugadoras de Centenario hicieron una sentada con sus colegas de Atlético Neuquén para exigirle al club respuestas por una compañera que se había lesionado hace un mes y medio y que no tenía respuesta del club. Bueno, digamos, el caso por suerte después se pudo solucionar, Silvina está ya casi recuperada, bueno, pudo hacer todos los trámites que tenía que hacer, superó y demás. Pero esa sentada quizás quedó un poco tapada porque justo fue en el medio que empezaba el Mundial de Francia y jugaba la selección argentina, entonces como que la nota pasó, la levantaron un par de medios pero después pasó y se olvidó. Y se cumplió un año de esa actividad y gracias a esa actividad primero la jugadora se sintió acompañada y segundo fue noticia porque por primera vez las jugadoras de Neuquén se organizaban para hacer una sentada y exigir y esa unión le dio respuestas a la checa lesionada que había tenido una lesión muy fulera. entonces también desde la asociación trabajamos esa parte que no es que si no te pasa a vos no te importa o sea si le pasa a una le pasa a toda esa es un poco la idea que tenemos nosotros. Sí, yo creo que está buenísimo esa conexión con un fútbol porque la unión es la fuerza si estamos unidos y unidas va a ser todo mucho más fácil si mi reclamo es solitario desde acá mi vocecita por ahí no se escucha mucho ahora si viene de una asociación que están participando y es la voz de todo el fútbol femenino de la provincia o de las provincias creo que se van a poder conseguir mucho más cosas digamos y más rápido también y además el espacio viste vos lo decías en un momento de la charla no solamente de jugadoras vos lo dijiste bien en un momento es un espacio en el que todos los que tenemos algo que ver con el fútbol femenino tenemos que estar o sea jugadoras entrenadores árbitras periodistas deportivas que difunden profesionales de la salud preparadores físicos dirigentes la familia que importante que es la familia ¿no? Sí, tal cual tal cual ¿ahí vos ves el acompañamiento de la familia con las jugadoras? Sí, hay en Junín va mucha familia y va mucha gente a ver el fútbol quizás en nuestro equipo sí van algunas familias pero por ahí de las más jóvenes digamos las más grandes ya son ya son grandes pero sí que van con van van por ahí con con sus novios o compañeros o sus hijos o hijas ¿viste? pero pero sí que veo en el fútbol de Junín eso ¿viste? un ambiente que es propicio para la familia porque tiene que haber un buen clima fuera de la cancha y dentro de la cancha porque lo que pasa dentro de la cancha a veces se transmite afuera y lo que pasa afuera se transmite adentro también entonces si hay un buen clima es un es un lugar para que vaya a la familia que era lo que no pasaba en San Martín por ejemplo la verdad que yo no llevaría mi familia ahí o mucha gente no llevaba su familia a la cancha por la violencia que había digamos y los que llevaban a sus hijos ahí mamaban de chiquitos esa violencia por eso es tan importante que haya un buen clima para la familia en la cancha bueno ahora porque en el fútbol femenino también pasa hay episodios violentos muy lamentables ocurrió hace poquito en la final de la Neuquén Cup en la semifinal de la Neuquén Cup hubo un hecho violento que bueno son cosas a las que no nos queremos acostumbrar y por suerte son casos aislados pero bueno también pasa también por ahí alguna se te sale de la cadena eso digamos también pasa yo creo que la violencia en el fútbol que nos tomamos esto como si fuera de vida o muerte claro sí tal cual tal cual sí sí yo la verdad que estoy sacando el género o sea hablo del fútbol en general porque en San Martín pasa tanto en femenino como en masculino la violencia se vive en los dos fútbol o sea es loco eso y sí mujeres también es más nosotras el último partido que jugamos en San Martín una de las jugadoras le pegó el árbitro la verdad que para las chicas fue durísimo ese momento pero no sé hay que no una jugadora mía no no una jugadora del otro equipo le pegó el árbitro claro y es fuerte vivir eso la verdad que es fuerte y uno no va a la cancha para vivir esas cosas porque se va mal no no está bueno no está bueno no te hace sentir bien y yo creo que eso aleja a a la gente del fútbol digamos pero bueno los padres de afuera por ejemplo en el fútbol instantín diciendo al pibe pegale ¿no? esas cosas también sí por eso a veces la violencia viene de afuera hacia adentro y a veces de adentro hacia afuera por eso te digo sí los padres están locos pero bueno eso ya es una cuestión social que nos podemos encontrar en cualquier lugar del país digamos ¿no? o sea que sí yo creo que hay que trabajar mucho en eso también por eso es muy importante identificar a la gente que maneja los grupos y los líderes de cada equipo y de cada club porque son ellos los que son los que los que llevan un grupo y los que son admirados respetados y los que tienen que bajar línea entonces si un líder de un equipo baja línea de violencia va a generar violencia y trata de educar a sus jugadores y decir qué es lo que lo que está bien y está mal va a lograr buenas cosas pero bueno para eso los líderes de cada equipo surgen no es que se eligen o sea los eligen los mismos jugadores o la misma institución digamos entonces nada es complicado sí que hay que hablar y por eso estaría bueno por ahí tener capacitaciones identificar y hablar con los líderes y explicar el fútbol de otra manera claro Nico ¿cuáles son los objetivos que tienen una vez que esto se acomode esta situación que Dios quiera que sea pronto ¿cuáles son los objetivos del club? Bueno como club nada seguir creciendo como club seguir mejorando nuestro predio que tenemos la suerte de tener un predio hermoso con dos canchas que en realidad no es suerte sino que es trabajo y gestión le pudimos poner las luces para que las chicas y los chicos puedan entrenar cuando cuando oscurece temprano por lo menos media cancha ya la tenemos iluminada eso lo terminamos el otro día le estamos poniendo riego porque son de paso y y en verano acá hay seis meses que no llueven así que estamos con eso y después también está tenemos un galpón ahí que tenemos el vestuario y nada hay que refaccionarlo hay que refaccionarlo y por ahí la idea es que esa sea nuestra sede y tratar de que el club sea cada vez más un club social y que sea un punto de encuentro eso como club y con yo como entrenador y las chicas el objetivo me parece que es seguir mejorando trabajando y dándolo todo en cada entrenamiento y en los partidos y superarse y seguir creciendo eso y pasarla bien sobre todo acá te voy a leer algunos mensajes Sashi Ripa dice que orgullo nuestro DT disculpen si por ahí no leo bien los nombres Ana Descurra dice Grande T como el Grande T bueno acá la cuenta del club embajador dice Grande T Nico José Antonio Mendaña de Junín dice saludos a Nico excelente persona Grande T bueno te conoce bastante mira que se han levantado un sábado para bueno yo que los sábados duermo esta tarde digo se han levantado para ver tu nota bueno y a todas las chicas que también fueron dejando mensajes María Julia Alto de T bueno todas muchas gracias por los mensajes y por estar ahí mirando la transmisión bueno Nico lo último hoy a las 7 de la tarde entonces conversatorio de entrenadoras y entrenadores del fútbol femenino vas a estar vas a estar junto a Laura Barros que es del club San Francisco de Julín de los Andes junto a Federico Tello que es el entrenador de las leonas del club atlético Regina vas a estar con Julieta Valenzuela que tuvo un paso como entrenadora por el club Pilmatún en Cicolete el año pasado y vas a estar con José Luis Pereira que es coordinador del fútbol femenino de un equipo de San Nicolás de Buenos Aires así que te dejo lo último para que los últimos minutos para que invites a la gente a que sigas la transmisión hoy a partir de las 7 de la tarde por el Facebook de Copando Cancha ok sí obvio que hagan el aguante que es muy importante las cosas que pueden salir de las distintas localidades y vivencias de los equipos y problemas y nada para que para que esto sea comunitario hay que participar hoy nos toca por ahí nosotros estar ahí en frente de la camarita pero en realidad la participación es de todos y todas bueno y ya de paso también le dejo la invitación a las jugadoras que se están mirando que nos están mirando porque es un espacio para el entrenador pero también para las jugadoras así que las esperamos a los dirigentes acá debería estar una entrenadora todo el que haga algo la asociación el único requisito que pone es que quieras aportar para que el fútbol femenino se desca no sí sí eso sí digo que de acá a largo plazo o mediano plazo nada el objetivo es que las chicas estén como entrenadoras que estén como dirigentes que manejen su fútbol y que se hagan cargo de su fútbol claro una duda ahí con vos sí bueno ahí le mandamos un beso a Malihue perdón si no lo leo bien te pone buena Sastre a Nasti que fue uno de los primeros contactos que pudimos hacer con el fútbol femenino de San Martín también un beso grande a ella gracias a ambos con el amante del fútbol femenino así que gracias estoy organizando una recolecta secundaria Nasti y está recaudando un montón de alimentos para para darle a la a la familia necesitada acá de San Martín una iniciativa de ella que que todo el equipo está ayudando ahí a recolectar alimentos eso eso me contó ayer mirá que bueno cómo me lo recordaste porque me contó ayer que anduvieron entregando ayuda a las familias que más necesitaban y quiero aprovechar a felicitarlos a todas las que están haciendo esa movida porque también de eso se trata de darnos una mano entre todos así que gracias y felicitaciones por eso y bueno Nico si te faltó algo que decir nos queda un minutito si no ya nos vamos despidiendo no mandarle un un abrazo a todas las chicas a todas las mujeres decir a las mujeres que se animen a jugar al fútbol que es un deporte hermoso y saludar no tengo tiempo para contar su historia pero sí saludar a la negra Natalí y a Ori un beso muy grande para ellas dos bueno para el próximo vivo la negra Natalí y Ori ya están anotadas listo listo las comprometemos así dale perfecto muchas gracias nos vemos hoy a las 7 de la tarde muchas gracias caro de verdad chau bueno y gracias a todos los que están ahí que estuvieron ahí haciendo el aguante mirando la transmisión que han mandado mensajes y demás recuerden que esta entrevista esta charla la pueden volver a ver ahí en mi perfil de Instagram gracias a todos y como saben vamos a ir conociendo distintas historias del fútbol femenino de Neuquén y Río Negro así que no sé quiénes son los dos que nombró Nico pero ya están anotados que hay que hacerle nota una era la negra y la otra Ori así que ya saben que están anotadas Natalia también tiene cita con nosotros en los vivos de Instagram y hoy no se lo pierdan yo se los recomiendo porque la verdad que pueden aprender mucho pueden sumar muchas herramientas a partir de la experiencia de los 6 entrenadores que van a estar charlando 7 de la tarde por el Facebook de Copando Cancha no se lo pierdan porque va a estar muy bueno la próxima entrevista va a ser este martes a las 7 de la tarde con Lorena Verdula vamos a hablar de fútbol femenino de género de tantas cosas no se lo pierdan porque es una persona que ha hecho muchísimo en el ámbito de todo el país en cuanto a a género a fútbol femenino es una referente de las entrenadoras así que el próximo martes a las 7 de la tarde vamos a estar charlando con Lore Verdula gracias a todos ustedes gracias a los mensajes que siguen llegando y que tengan un excelente fin de semana sigamos cuidándonos para que la próxima charla pueda ser de forma personal y muy pronto así que abrazo grande gracias por el aguante gracias